Ok, este es Baby J, dependiendo del derecho de fumar marihuana, yo quiero que escuches esto, y dice así, dice así, dice así, alza la mano si te gusta la marihuana, alza la mano si te gusta la marihuana, alza la mano si te gusta fumar, y a tu beijo a tu baile afecta, el que ya fume marihuana le afecta, pues mira que se residen porque ese es mi tema, fuma marihuana mira esa es mi meta, que tu no entiendes mi amor que cuando estoy conmigo arrebatado, puedo hacerte el amor mucho mejor que tu me dices a mi que porque lo hago así, es que cuando me fumo leño yo me pongo horny, tu mamá se prive que se está mirando, ella dice dice que te fumo mucho pato, ella dice dice que te puedo dañar, pero lo que ella no sabe es que tu fumas mas, me gusta y te gusta la marihuana, el que no le gusta yo no pongo a jugar porque es que es mi asilo para ponerte a tripiar, bailando, bailando, basta de la marihuana, me dice dice que tu maigua de baile afecta, el que ya fume marihuana le afecta, pues mira que se residen porque ese es mi tema, fuma marihuana mira esa es mi meta, alza la mano si te gusta fumar, grita lo fuerte te gusta fumar, pune de acorillo si te gusta fumar, porque esto es verdilla para te pone a fumar, cuando tu maigua de baile afecta, el que ya fume marihuana le afecta, porque tiene que ser residen porque ese es mi tema, fuma marihuana mira esa es mi meta, en la guerra es que yo vivo no se puede fumar, marihuana, porque dicen que es ilegal, para mi entiendes mejor que te va a legalizar, porque la marihuana nunca se va a acabar, a mi me gusta, me gusta la marihuana, y al que no le guste yo lo pongo a fumar, la marihuana no hace daño, eso es medicinal y te pone a gozar, me gusta la marihuana, y al que no le guste yo lo pongo a fumar, porque este es mi estilo para ponerte a fumar, bailando en la danza de la marihuana, y dicen que si a tu maigua tu baile afecta, hay que yo fume marihuana y afecta, pues mira que este es mi tema, fuma marihuana mira ese es mi tema, que baila la mano si le gusta fumar, y al que no le guste fumar, pune de acorillo si te guste fumar, porque este es mi estilo para ponerte a gozar, que este es mi estilo para ponerte a fumar, hay que yo fume marihuana y afecta, que se recibe porque este es mi tema, fumar marihuana mira esa es mi meta, no te lo entiendes nada, porque cuando estoy contigo arrebatando, puedo hacerte el amor mucho mejor, y es que me guste a mi, que no a tu a ti, que te guste los fumbuleños, yo me pongo jodido, a mi me gusta me gusta la marihuana, la marihuana no hace daño eso es medicinal, le quita toda clase de dolor, y si esta estrochado fuma tu motito, le gusta la marihuana, es que no le guste yo lo pongo a fumar, porque este es mi estilo para ponerte a gozar, bailando bien esa lanza de la marihuana, y si a tu maigua mi baile afecta, al que yo fume marihuana le afecta, pues mira que se recibe porque ese es mi tema, fumar marihuana mira esa es mi meta, y si a tu maigua,